¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo, otro hijo de Crónicas de Banquete. Pues estamos aquí en Casa México, Calzada Tlalpan, 2191, y nos acompaña Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Y estamos aquí. Perdón, perdón. Bienvenidos a Casa México. Gracias, gracias. Y estamos aquí porque mañana es día del niño y por eso estamos con tantos juguetes. Pues eso. Feliz día de las infancias. Feliz día a todos los niños. Y pues una manera de acercar a los niños a la artesanía es justamente conociendo los juguetes tradicionales mexicanos. Y ahorita estamos aquí con una niña. Vamos a ver si ella sabe hacer que estos juguetes. Ya vimos porque nos dio un hombre muy sui generis para los alebrijes. Pero vamos a ver. Estos que están aquí, Ale, ¿de dónde son? Bueno, lo que tenemos aquí en la mesa es algo de lo más representativo en juguetes tradicionales. Tenemos jugueta en madera del Estado de México, jugueta en tela del Estado de Chiapas, la famosa muñeca Lele o María de Querétaro. Y pues eso creo que es lo más interesante, pero igual podemos encontrar juguete a lo largo y ancho del país. Todos con sus reglas particulares y todos con sus curiosidades. Exacto. Y aparte, bueno, para el niño, pero también para adornar el cuarto del niño, con algunos móviles, letras. Aquí van a encontrar de todo. Y también para los adultos. Recordemos que el niño interior también se nutre. Ya vemos adultos que hemos hecho del juguete tradicional mexicano una manera de convivencia sana en familia. Yo no me imagino un domingo de verme con mi sobrina sin jugar lotería, por ejemplo. Exacto. O las competencias de yo, yo, trompo, valero. O de trompo, valero. ¿Todavía te tocó? Sí, claro. Los famosísimos Monarca, que eran los primeros de plástico que empezaron a hacerse en Ciudad de México. Pero pues la necesidad de jugar y la idea de jugar es tan vieja como la humanidad misma. Se tienen registros en Mesoamérica de juguetes de barro diseñados con ruedas, que era algo que se pensaba que en Mesoamérica no había. Sí la hubo y se ocupó para jugar. Entonces, curiosidades como esa, como que la lotería tiene también un origen francés y esotérico, como el hecho de que la muñeca Lele sea una transformación de los juguetes prehispánicos de la zona automí. Y el juguete mexicano también es un camino a través de las tradiciones y de las formas de convivencia a través del juego. Para eso hasta trajimos también a Blanca ahorita va a estar, porque también nos va a hablar un poquito de estas tradiciones. Ella como, pues está metida en este mercado. Así es de que como guía y vamos a platicar un poquito con ella, pero también con una niña, ¿no? Y aquí vamos a estar jugando. Pues por favor, vengan, disfruten de Casa Mexicú, reencuéntrense no solamente con la maravilla de los juguetes, sino con la maravilla de la artesanía. Las tradiciones se van pasando así, de generación en generación. Y dice mi papá, ¿no? Con la leche caliente y en cada canción. Y es muy cierto. Al final del día, los niños de hoy son el presente y el futuro del México que vamos a tener, pues ya a la vuelta de la esquina. Y hay que empezar a formarlos sin que pierdan su esencia, sin que pierdan sus tradiciones, sus raíces y su identidad. La artesanía y el juego dan identidad y construyen un tejido social importante. Entonces, vengan a Casa Mexicú, maravíllense, consuman lo que el país produce y hagan, pues de su espacio, de su casa y de sus juegos, algo acogedor. Y aquí vamos a estar platicando. Gracias. Ahora estamos aquí, en Casa Mexicú, pero con Isabel. Hola, buenas tardes niños y niñas de todas las edades. Hoy estoy en la Casa Mexicú y aquí hay muchos juguetes muy divertidos. Y como ven, aquí tenemos un juego de las tablitas que se usa así. ¿Ya no te acuerdas cómo te dijeron cómo se llamaba? No. Oye, ¿en qué año vas? En tercero sé y ya casi voy a pasar a cuarto. Eso, ¿y cuántos años tienes? Ocho y ya casi nueve. Ocho y ya casi nueve. Oye, ¿y te gustó Casa Mexicú? Bueno, ¿te ha gustado? Sí, está muy interesante porque en todas las tiendas he visto juguetes de plástico, pero nunca de madera como así que veo ahorita. Exacto, y de tela, aquí que están estos, estos juguetes los hacen los artesanos mexicanos. Estas personas que hacen las cosas con las manos. En diferentes estados de la república ellos los están haciendo. ¿Los conocías todos estos juguetes? Bueno, solo que tienen la cosita para que se entre el dado adentro. ¿Evalero? Evadero. Pero nunca había visto uno tan grande y nunca había visto estas tablas. Bueno, sí las había visto, pero tenía un amigo que se llamaba Osvaldo y tenía unas y me enseñó cómo se juega y por eso. Y aquí pueden venir a comprar una, las que quieran, ¿no? Y comprar también estos barreros que dices, los trompos, las alcancías, a lo mejor alcancías sí tenías, ¿no? Sí. Y hay letras para que pongas en tu cuarto o espejos. El de arriba de las canicas se llama Dama Chinas. ¿Acá está? Sí. ¿Esto lo conocías? Ah, mi abuela tenía uno, pero nunca había visto uno como de estos. ¿Ni te enseñó a jugar ella? Es que ahorita no tiene mucho tiempo porque está trabajando como turista y mi abuelo también. Y yo voy a la escuela a las dos de la tarde. Ah, ya. Ahorita vamos a entrevistar a tu abuela para que nos diga, porque nosotros sí jugábamos estos tipos de juegos. ¿Y las muñecas estas también las conoces? Sí, ah, sí. ¿Las leles? Estas las hacen en Querétaro. ¿En Querétaro? Ajá. ¿Tú has pedido muñecas a los reyes magos? Sí. ¿De cuáles? De Frozen, de princesas. Ya, de otro tipo de muñecas, ¿no? Sí. Ya, ¿y qué es lo que más te gusta de esta tienda de los juguetes? Pues me gusta que hagan muchos juguetes para divertidos para los niños y que vengan a comprar unos para que jueguen con sus amigos y se los enseñen a ellos. Claro, claro. ¿Y te gusta la lotería, jugar a la lotería? Sí. ¿Eso sí has jugado con tu abuela y con tu mamá? Sí, eso sí he jugado. Porque cada vez que dice la mano, otros no tienen la mano y otros sí. Y pones ahí el frijolito, pones ahí la fichita. Sí. ¿No? Eso es muy bueno. Para no estar jugando con el celular ni con la tableta. Y esto, pues bueno, está mucho mejor. Sí, porque luego te duelen los ojos y tienes que cerraros con contar del 1 al 20 o 30. Y así ya tienes... Tú síguete hasta el 60 y así ya te duermes. Y estos juguetes que también son... Bueno, niños y niñas, los de madera, como decías, también eso está padre porque también tiene sus llantitas y puede rodar, ¿eh? Pueden rodar todos, cubriendo el perrito, el tren, todos. Ajá. Y están muy padres. Y también los muñecos porque esos nunca había visto unos así con tantas figuras. Ándale. Pues ahora un muñeco que solo tenía la cara y su ropa. Nunca había visto unos así que tienen tantas imágenes. Ay, ya, pues aquí ven a esta tienda y aquí vas a encontrar más. Por ahí encontramos unos alebrijes que son estas figuritas que son, pues bueno, originarias del Estado de México, pero ya también en Oaxaca las hacen las de barro. ¿Y tú qué nombre les habías dado? Ah, pues no me acuerdo muy bien, pero... Les dijiste que eran colibrijes. Ah, sí, colibrijes. Pero son alebrijes. Pero porque también hay colibris en alebrije, ¿no? Ajá. Y estas piñatitas o los móviles que también están muy bonitos, ¿no? Para adornar ahí tu cuarto. En mi casa teníamos uno de estos y lo dejamos en la casa y está muy bonito todo. Ay, ya, ya, ya. Pero nunca había visto una tienda, así que había muchas cosas de madera, nunca. Pero ahora, ya que vine con mi mamá y mi abuela aquí... Exacto. Es muy padre porque nunca había visto juguetes de madera como este autobús. Claro. O este juego. El de Dama Chinas. Es Dama Chinas. Después le dices a tu abuela que te lo explique. Ajá. O la pirinola también de otra forma, que es esta como la de... Todos ponen. Pero esta es otra forma de pirinola, ¿no? Y entonces les dices a los niños que vengan aquí a ver y a comprar. Ajá, a ver y a comprar y que vean con sus amigos, amigas, y que vengan a decirles cómo funcionan todos estos, como así. Creo que es el que más les gustó. Sí. Y así que aprendan a jugar y que se diviertan todos. Claro. Les vamos a decir que Casa México está en Calzada Tlalpan, 2191, Colonia Ciudad Jardín, en la Alcaldía de Coyoacán, muy cerca del metro de Tazqueña, para que vengan aquí mañana que es Día del Niño. ¿Va? Va. Y también hay ropa y también hay todo para... Ropa, muñecas, juegos para el té. Hay pelín. Ahora te voy a llevar donde hay unas cajitas muy bonitas también, para que las conozcas. Y pues bueno, nosotros vamos a seguir aquí ahora con la abuela de la niña, pues para seguir platicando acerca de estos juguetes tradicionales. Nos vemos después, niñas y niñas. Ahora estoy con Blanca Garza, que es la abuela de la niña. Y ella me decía que tú tenías unas de estas, unas de machinas. Unas de machinas, también el rato. Hola a todos. Había algunos juguetes tradicionales. Sí, de los que nosotros sí jugábamos. Porque a nosotros se nos tocó un poquito en la fiesta. Nosotros había tanto en el de madera, como en la infusión de, yo creo que ya de plástico. Cambiamos de las famosas muñecas de trapo, estas que eran las negritas, por ejemplo. A las muñecas que son pesadas, que le meten en las tiendas de los búhos. Que son pesadas, los dedos. Y lo que pasa es que ahí empezaron, por ejemplo, sin la garguita, sin la garguita, sin la garguita. A las que me di, por ejemplo, hasta comenzaron a sacar más grandes, hasta empezaron a hacer los pañuelos chiquitos. Para que también usted quisiera su pañuelos, las vestiera en su mitad, ya es grande si quisiera una mamá. Entonces, las abuelas te costaban los rebosos donde cargaban a las muñecas. Yo creo que por eso también lo hace la muñeca, ¿no? Porque si es esa, la idea. La idea de que en la niña de... Que necesita los barros, que no esté en la... Pues esa... Ese interés de jugar con las muñecas. Por ejemplo, jugar a la camisita con los trantes de barro. Su mamá tenía las ollas grandes, pero vendían unas chiquitas para que fueran. Igual hacían las cucharitas, las palitas, las de la tela. Aquí hay uno, y esos trasteritos, y esos son las historias. Los trasteros. Ajá. Las... las bibliaturas que les hablan. Y ahora, pues ya hay un niño también, ¿no? Se va a poder comprarme, ya tiene su voluntad, y va a poder ir a casarse, ¿no? Eh... para hacer porquillas, había normales de mamá, de madera, o de fierro, pero había uno chiquito para que... Sí, exacto. Y es el fierro pesado. Y entonces tenías tu burro, y tu plancha de madera, tu burro. Bueno, se vendía burro. Sí, sí. ¿No? El caballito, por ejemplo, el de espalda... El caballito de espalda... El caballito de espalda... Ajá. Hombre, aquí hay un caballito de espalda. Ajá. Por ahí está. Ajá. El caballito de espalda. Ajá. Por jugar matatinas. ¿Qué tal? Que te sentabas ahora cuando te vas a pasar agarrando las chiquitas ahí, a ver si es cierto, que es bueno... Esa es la parte del maravilloso del chiquete, de que se acerca el día de hoy, no sé, hay que comprar algo. O sea, ya tengo, pero igual no está completo, solo va a comprar la lotería. Y aparte, como decía Alejandro, yo creo que todos vivamos muy bien. Y también siempre la solución. Sí, la verdad. Porque la verdad, pues que todos vivamos muy bien. Porque la tecnología, de verdad, a veces no se baja. Sí, yo sé que ya hay lotería, ya hay muchos juegos. Pero, ¿qué más que pongas tus tableros? Y que estés con tus chiquititos, ¿no? Que tu mamá te grita, pues ya la viste, la viste, la viste. Sí, le agarró los chiquititos. Sí, le agarró los chiquititos. Sí, le agarró los chiquititos. Y, pues, con este a jugar. Y un poco eso, podernos juntar en familia, o con amigos, y a ver, vamos a jugar, ¿no? Y también, Gustavo, en este tipo de mesa, con el profesor que no hubo, otro barato de oro, y que... Eso también era para juntar. Pero, pues, sí desde la batería. Pero, por ejemplo, San Juan Celula Aure, ¿no? A ver quién tenía buen movimiento de cadera y de cintura para poder. Los chiquititos, ¿no? Yo sé que teníamos vuestes y los chiquititos, ¿no? Porque, ustedes, con el resorte, o los otros... Con ese, te pasaban horas. Bueno, muy difícil, yo sé, porque los niños con esa actividad que tienen, te ponían hasta acá el resorte, y que es cerrito, y que no se presiona. O desde la cuerda, ¿no? Absolutamente, desde la cuerda, para... A alguien se le acuerdan... Ahí van muy... Dos, tres, a la cuarta. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿Teléfono de compuesto? Sí, 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 sí. Tal vez yo hiciera un... Un... Una lapita, un hilo, y... Era para pasarte horas. Sí, sí. Y si tuvieran escondido, ¿no? O hasta hacer tu papelito con la tinta, con la tinta, con la tinta, con la tinta de limón, para escribir, y luego, abajo le ponías... Sí. 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 Esa cerrada, por ejemplo, pues... Sí, pues ya puedes hacer... Sí, pues ya puedes hacer... Sí, sí. Es un momento que te voy a decir que... Esa convivir con la tinta. Sí. Sí. Acercar, a lo mejor, a los niños con sus abuelos, porque se les falta, ¿no? Los abuelos son los primeros en acercar a estos niños, a todos de antes, porque es por... Con el abuelo puedes jugar algo así. Al abuelo se le va a preguntar, entonces... No entiendo que... Mientras que, tal vez, le traes una... Una... Una batería, ¿no? Todos pueden disfrutar, ¿no? El borracho, la bandera, ¿eh? El catín. El catín. El catín. ¿No? Y aunque también ahora hay que ser con esos nombres, ¿sabes si estuviera... ¿sabes si estuviera... Si estábamos el perrito? Ah, si, ya no la van a cambiar. Sí, sí. Pero yo acá... Sí. Pero por eso... Pero no se preocupe, es que por eso los ministerios acá, él, sí, sí. Lo tenía con el nombre, namos, de animales, de los dioses... Entonces, es padre, porque se junvió a lo mejor lo que... Por eso me dejó alza, a que soltara los jugos. A lo mejor. Entonces, a que me quiera el ruso, ¿sabes? Y a veces decir, el chimico cuesta trabajo. Sí, sí, sí. De hablar a lo mejor de los jugadores de los dioses, y de soltara los dioses. Pero eso es importante, que juegas con ti. Y también ayuda hasta para aprender, eso es para estudiar. Y ahora que buscas hacer algo que dicen, Algo original, puedes hacer una memoria de los símbolos. Entonces, ¿por qué no hacer una mejor de personas que me dependen? Sí. Y ya no nos metemos en que, si me pidas, me pido borracho, me pido a un niño y ya pido que me pido, ¿no? O a una persona. Sí, pero finalmente, este lugar, la veo, este espacio, es maravilloso. Se quiere sentar y atrapar todo. Y es que en cada parte, por ejemplo, porque estamos en la batería, para jardinería, muebles, que está, ¿cierto? Alguien se me ha descuento, abril. Pero también está ropa, por allá, hay este, el rebozo, este, el salí, o, 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 guayabera, este, al final, hay muchas cosas. Si quieres abornar, por ejemplo, hay muchos, bueno, hay que comprar una vacía de calavera de cola, por favor, entonces, la verdad, hay que tener una, ¿no? Este, tener unas cajitas con tus tareas, y tus cucheras, y una cajita de, 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 este, el trabajo de la hoja de maíz, por ejemplo. Ah, exacto. Este árbol es navideño. de hoja de maíz, colorido, de hoja de maíz, colorido, bastante colorido. Exacto. No, o sea, hay muchas cosas, muchas cosas, para poder traer, y no es la cola de manera, complicada, y, sí, estos cuadros, que son, muy bordados, y, están muy, muy padres, pues, y, hasta esta, que no la verdad, de, de, para que aquí, te lo recuerdo, y, todos estos, y, todos estos, ya estábamos, chiquitos, ya estábamos chiquitos, pues, bueno, ven a hacer, mañana, que es ya niño, aquí en Calzada, Tlalpat, 21, , y, sí, se pueden venir, se pueden venir, hasta mañana, en esta mañana, en Estación Ligero, sí, para allá, o, sí, esta es la Estación Tlalpat, de, del, de la Estación Tlalpat, o, si no, de, las torres en el premio Jero son las torres por aquí vengan y aquí nos esperamos gracias Blanca y nos vamos a agradecer a su participación gracias dale dale gracias